Tienes los sonidos, ¿no? Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado que me hace muy feliz Que cuando no estás me falta el aire Y eres la razón de mi existir Amor, tu amor, nunca me faltes, porque no eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me faltes Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me faltes Ya no, nunca me faltes, nunca me faltes Que sin tu amor yo no soy nada No, nunca me faltes, nunca me faltes Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes